Bueno, junio es el mes de las vaquitas, bueno, es el mes de la leche fresca y Tremonjita lo está celebrando invitándote a una visita guiada a la vaquería Martínez Dairy en Vegabaja. Mira, trae a toda tu familia para que tomen fotos hermosas en el campo, vean de cerca las vaquitas y conozcan de dónde sale la leche fresca Tremonjitas. Entra a vacaturpr.com, vacaturpr.com, donde encontrarás los pasos a seguir para hacer tu reservación y los beneficios cuando presentas recibo de compra de una unidad de leche fresca o leche de fresca de larga duración Tremonjitas. Oye, recuerda, entra ahora mismo a vacaturpr.com y celebremos en familia el mes de la leche fresca con Tremonjitas. Muy bien, bueno, llegó el momento de escoge bien. Yo tengo en esta mesa 12 maletines. En todos ellos, bueno, hay dos tarjetas amarillas y tengo tres participantes. Ellos van a seguir escogiendo maletines. Ahora, el que le salga la tarjeta amarilla se elimina y sigo jugando con los demás. Y el ganador se lleva, gracias a nuestra buena gente de Tremonjitas, 200 dólares. Vamos a conocerla, Francesca, ¿está bien? Vaya al micrófono, ¿de dónde nos visita? De Calle. De Calle, muy bien. Gracias por estar con nosotros y por aquí tengo a Luis. Luis, ¿está bien? Sí. ¿Dónde usted viene? Barranquita. De Barranquita, perfecto, muy bien. Y acá en esta esquina acá tengo a Anissa, buenas noches. De Levitao. De Levitao, muy bien. Bueno, chicos, 12 maletines y adentro de los maletines yo tengo los productos de Tremonjitas. Pero hay dos maletines que tienen tarjeta amarilla. El que le salga la tarjeta amarilla se eliminó, sigue caminando y yo sigo jugando con los demás. Al final, el que quede vivo se lleva los 200 dólares. Francesca, del maletín 1 al maletín 12, ¿en dónde no está la tarjeta amarilla? En el 11. En el 11. En el 11. Atención, en este momento. Enséñala ahí. Estamos vivos, estamos bien. Está bien. Los productos Tremonjitas, muy bien. Luis, número de maletín. El 5. El 5. Recuerda que si sale la tarjeta amarilla, te elimina. El 5 a la 1. El 5 a la 2, el 5 a las 3. Ahí está, mira. Estamos vivos, muy bien. Gracias, agente de Tremonjitas. Nixa. Número. El 2. El 2. El 2 a la 1. El 2 a la 2. El 2 a la... Estamos vivos. Estamos bien. Francesca. Número. El 8. El 8. Sandri. Ya dice que el 8 a la 1. El 8 a las 2. El 8 a las 3. Estamos vivos. Vaca Tour. Muy bien. ¿Quién va, Luis? Luis. Número, pa. El 4. El 4. Ahí no está... El tique amarillo. 3, 2, 1. Está vivo, está vivo. Muy bien. Nixa. Se están acabando los maletines. Y ahí están. ¿Dónde no está el boleto amarillo? Las 10. Las 7. Las 7 a la 1. Las 7 a las 2. Las 7 a la... Estamos vivos. Tres monjitas. Leche fresca. Leche reducida de larga duración. Tres monjitas. Francesca. Queda menos maletines. Número. El 1. El 1. El 1 a la 1. El 1 a las 2. El 1 a las... ¡Ah, adivinada Francesca! Pase por ahí, mi amiga. Gracias por haber participado. Luis y Nixa. Queda una sola tarjeta amarilla. El que la saque... Se eliminó. Y obviamente el otro se gana los 200. Un vasito de leche fresca ahora. Luis. Número. 10. El 10. El 10 a la 1. La 10 a las 2. La 10 a las 3. ¡Eliminado! Gracias Luis, pase por ahí. Nixa se llevó los 200 dólares. Gracias a las tres monjitas. Felicidades, Nixa. Gracias. Qué bueno. Muchas felicidades. 200 dólares. Gracias. Y mira quién está ahí. Dímelo, Mago. Cuéntame. Buenas noches, Puerto Rico. Dímelo, 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 dímelo. Estamos ready para hoy. Estamos listos. Mira, por hoy viene Ale. Ale, toma asiento. Aquí. Estás en una barra. Ajá. Te voy a atender. De verdad. Y como parte de mi servicio te voy a impresionar porque soy mago. Mago, tú eras para atender. Fui yo a atender, me encanta. Claro. No lo puedo quitar de mí cuando voy a un sitio a comer o a tomar, estoy pendiente. A ver, me gustaba el mago porque el mago estaba en la barra donde trabajaba. Ajá. Y entonces el mago cogía mucha, mucha propina porque él hacía los trucos. Claro. Y le hacía el trago, pero a la misma vez le hacía un truco. Le hacía el truco. Y decían, guau. Y después se regaba la voz y la gente, mira, traje a mi primo. Hago un truco, hago un truco. Mira, traje a mi esposa para que le haga la comisita. Exacto. Así que te voy a hacer algo hoy. Ahí está. Mira, Ale, ¿sabes qué es esto? De verlo, tú sabes lo que es. Un corcho. Un corcho. Pero es muy importante que lo examine. Sí. Examínalo. Tócalo. Sí, un corcho de una botella. También tengo una botella que también quiero que le examines. Por favor, que la toques. Alex, también tengo una moneda. Quiero ver si se puede ver en cámara. Y Alex, también tócala. También ten contacto con ella. Trata de doblarla. Una moneda normal. Alex, si yo cojo la moneda, la tiro en mi mano. Mira esto. Pongo aquí y la desaparezco y cae. No es tan impresionante. Porque la botella está abierta, le puse mi mano. No podemos hacerlo así. Te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a tapar la botella con el corcho. Se da claramente. Alex, y ahora, botella de cristal examinada, moneda examinada, corcho examinado. Vamos a desaparecer la moneda. Alex, tú me vas a ayudar. Abre tu mano. Abre tu mano. Cógela. No se va a desaparecer, pero se va a hacer invisible. Mira. Ahí, si te fijas, no se ve, pero está ahí. ¿Cierto? Mira. Vamos a tirarle un polvito mágico. Listo. Mira, Alex. Ahora mismo tienes la moneda en tu mano, pero está invisible. La voy a tomar. La voy a tomar sin que se caiga. Mira. Sin que se caiga. La voy a coger, Alex. Y la voy a poner en la palma de mi mano. Mira. No se puede ver. Alex, pero cuando haga contacto con el cristal, va a traspasar la botella. Ya puedo cerrar la mano. Puede cerrar la mano. Alex, ahora tengo la peseta invisible en mi mano. Aquí está. Ahí está. Alex, botella de cristal examinada. La peseta, mírala. Una, dos y tres. Listo. Y traspasa el cristal. Y ahora, dentro. Alex, quita el colcho. Quita. Saca el colcho. Y ahí está. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? Gracias. ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias a ese público hermoso que disfruta la magia. Un beso para todos. Mago, ¿dónde te conseguimos para el cumpleaños? Fácil, 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 fácil. Cualquier actividad que tú tengas. Un reencuentro de lo que están hablando ahorita. Un cumpleaños. Lo que tú quieras. Lleva la magia a tu evento. 939-284-7175. Instagram, Facebook. Mago MC. Mira, Mago, le voy a dar para atrás. Yo sé, yo sé. Yo sé que sí. No lo pude ver aquí de cerca. Señores y señores, seguimos con Puerto Rico Gana. Vamos por 10.000 dólares. Sábelo todo. Envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Y te estaremos llamando para coordinar. Oye, yo tengo tres parejas que han estado jugando durante esta semana y van a seguir jugando hasta este domingo. El domingo, el que tenga más puntuación. Discúlpame. ¿Cuándo se hace la final? El lunes. Porque el domingo no hay show, pero el lunes hacemos la final. El lunes, el que tenga más puntuación pasa a la próxima ronda. Celia e Isabel, buenas noches. Vaya al micrófono, Isabel. Buenas noches. ¿Tú chévere? Sí. Muy bien. ¿Vienen de dónde? De San Juan. De San Juan, muy bien. Aquí en el medio tengo a Geliani. Geliani anda con papá. Sí. Muy bien. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Bienvenidos. Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Nicole, ¿y tú andas con? Mi papá. Con papá. ¿Y ustedes vienen de qué pueblo? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Yo voy a estar preguntando hasta las 7 y 21 hoy. Silencio total en el estudio. Necesitamos que sea silencio total, que no se escuche nada acá, porque lo justo sería para que contesten todos ustedes solitos. ¿Ok? Vamos a comenzar a jugar por $10,000 dólares. Isabel y Celia. Buena suerte. Primera pregunta. Vamos al mambo. Silencio total. ¿Cuál de las siguientes palabras es aguda? A, tiburón. B, revólver. C, humorístico. Tiempo. A. A, tiburón. A, tiburón. Y eso es correcto. Próxima. Yeliana y Ángel, vámonos. ¿Cuál de las siguientes palabras es llana? A, varón. A, varón. B, gráficas. C, cárcel. Tiempo. La A. La A. Ella dice que varón, que llana. Y eso es incorrecto. Era la C, cárcel. Vamos para Nicole y Aníbal. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes palabras es estrújula? A, éter. B, simpático. C, misión. Tiempo. La B. La B dice ella, simpático. Y eso es correcto. Seguimos. Celia e Isabel. Vámonos. Jueguen su casa con nosotros. ¿Cuántas franjas azules tiene la bandera de Vieques? A, cuatro. B, tres. C, cinco. Tiempo. A. Ella dice que la A. Cuatro. Y eso es incorrecto. Era la B. Tres. Yeliana y Ángel. Vámonos. ¿Qué colores compone la bandera de Hormigueros? A, rojo y blanco. B, verde y blanco. C, azul y blanco. Tiempo. La B. La B, verde y blanco. Y eso es incorrecto. Era la C, azul y blanco. Nicole y Aníbal. ¿Cuántas franjas rojas tiene la bandera de San Lorenzo? A, seis. B, ocho. C, tres. Tiempo. La B, ocho. La B, ocho. Incorrecto. Era la A. Seis. Seguimos con Celia e Isabel. Juegue en su casa con nosotros y aprenda. ¿Cuál de las siguientes actrices protagonizó la película? La La Land, estrenada en el año 2016. Lily Collins. B. Emma Stone. C. Selena Gomez. Tiempo. C. La C. Incorrecto. Era la B. Yelianni y Ángel. ¿Cómo se llama el actor que interpreta al astronauta Neil Armstrong en la película del año 2019 titulada First Man? A. Ryan Gosling. B. James Franco. C. Toby McGeer. Tiempo. La A. La A. Correcto. Nicole y Aníbal. Vámonos. ¿Cuál de estas actrices mexicanas interpretó a Frida Kahlo en la película Frida del año 2003? A. Ana de la Reguera. B. Salma Hayek. Y la C. Adriana Barraza. Tiempo. B. Salma Hayek. Y eso es. Correcto. Seguimos aprendiendo. Celia e Isabel. ¿En qué municipio se encuentra el Faro Punta Tuna? A. Maunabo. B. Macao. C. Guánica. Tiempo. Tiempo. C. C. Incorrecto. Era la A. Maunabo. Y Eliane. Y papá. Ángel. ¿En qué municipio se encuentra el histórico puente Juan José Jiménez? Mejor conocido como Puente Mata de Plátanos. Hay bonito. Beca J. C. 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 Tiempo. La C. La C. Ciales. Correcto. Nicole y Aníbal. ¿En qué municipio se encuentra el río Charco Prieto? Ayabucoa. B. Bayamón. C. Lajas. Tiempo. C. Lajas. C. Lajas. Y eso es. Incorrecto. Era Bayamón. Vámonos. Isabel y Celia. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo? A. Hiliocostal. B. Sartorio. C. Longísimo. Tiempo. La A. Ella dice que la A. Y eso es. Incorrecto. Es la B. Sartorio. Vámonos. Ángel y Eliani. ¿En cuál cavidad del corazón desemboca la vena cava superior? A. Aurícula derecha. B. Ventrí. Ventrículo. Izquierdo. C. Aurícula izquierda. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Correcto. Seguimos. Nicole y Aníbal. Vámonos. Sacar la bola esta que me está molestando hace rato. ¿Cuál vaso sanguíneo transporta la sangre desde el tracto gastrointestinal hacia el hígado para que los nutrientes sean metabolizados? A. Vena porta. B. Arteria esplénica. C. Arteria hepática. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Seguimos. Celia e Isabel. ¿De qué color es el cabello de Marsh en el personaje de los Simpsons? A. Negro. B. Verde. C. Azul. C. C. Azul. Eso es. Correcto. Y Eliane y Ángel. ¿Cuántos hijos tuvieron los famosos ogros Shrek y Fiona? A3. B5. C2. Tiempo. Tres. La A. La A3. Eso es. Correcto. Nicole y Aníbal. ¿Cuál de los siguientes personajes animados es uno de los mejores amigos de Mickey Mouse? A. Fiolín. B. Bugs Bunny. C. Goofy. Tiempo. Goofy. C. Goofy. Y eso es. Correcto. Continuamos. Isabel y Celia. ¿Qué nombre recibe el esqueleto de una célula? A. Exoesqueleto. La A. La B. Citoesqueleto. Y la C. Endoesqueleto. Tiempo. La B. La B. Correcto. Ángel y Eliani. Vámonos. ¿Cómo se le llama el movimiento de partículas desde una región de mayor concentración a otra de menor concentración? A. Mitosis. B. Difusión. C. Transposición. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la B. Difusión. Seguimos. ¿De qué moléculas están formadas las proteínas A, lípidos? B, carbohidratos. C, aminoácidos. Tiempo. La A, lípidos. La A. Y eso es. Incorrecto. De aminoácidos. Continuamos. Celia Isabel. ¿Qué ciudad de España es considerada como la más antigua de Europa? A. Cádiz. B. Córdoba. C. Segovia. Tiempo. B. B. Incorrecto. Era la A. Cádiz. Y Eliani Ángel. ¿Cuál era la moneda circulante en España antes de comenzar a usarse el euro? A. El real. B. El chavo. C. La peseta. Tiempo. A. A. El real. Y eso es. Incorrecto. Era la peseta. 200.000 pesetas. Seguimos. Nicole y Aníbal. ¿En qué lugar de España se originó el flamenco? A. Valencia. B. Galicia. C. Andalucía. Tiempo. C. Andalucía. Ella dice que la letra C. Andalucía. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. Celia e Isabel. ¿Cómo se llama el himno nacional de Venezuela? A. La vallamesa. B. Gloria al bravo pueblo. C. Salve a ti. Tiempo. C. La C. Incorrecto. Era la B. Y Eliani Ángel. ¿Cómo se llama el himno nacional de España? A. Marcha real. B. Noble patria. Tu hermosa bandera. C. La granadera. Tiempo. Se acaba de acabar el tiempo. La B. Incorrecto. Se acaba de acabar el tiempo. Terminamos la ronda para que tengan todo la misma cantidad de preguntas. ¿Cómo se llama el himno nacional de Ecuador? A. Patria patria. B. Somos libres. Seámoslo siempre. C. Salve o patria. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Salve o patria. Bueno. Chacho. Chicas. Chicos. Yo los veo mañana nuevamente. Ya saben que el lunes es la gran final de ustedes. ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí que estamos en vivo. Estamos en vivo y viene el Open Talent Show que viene buenísimo. Quédate ahí por 10 mil dólares. Oye, seguimos celebrando el verano en Puerto Rico. Gana por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Siempre!